Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo el análisis de el Dream Collection, viene Gottsa, está Gottsa azul de clubes, una bestia, vamos a analizarle, así que vamos a mirar que nos depara este porque es buenísimo, o sea lo he estado mirando y es que la cosa del aniversario, los Dream Collection, Dream Fest del aniversario iban a ser una auténtica barbaridad. Gottsa, por fin empieza, campaña de celebración 1800 días, todas las cosas ya disponibles, viene un nugo de pago también, ruleta mezcladora SR, jugadores SR garantizado, gira la contrita jugadores SR, me encanta esto que nos han trolleado porque claro yo he estado vendiendo todos los putos jugadores SR, o sea los SR y ahora te los dan, entonces yo he estado vendiéndolos todos y podría tener ahora tropecientos mil, así que ahora lo que importa es hacer más huecos, el galván vale perfecto, importante, entonces empezamos ya con lo nuevo. Anuncio, ruleta mezcladora SR, a punto de comenzar lo que os acabo de comentar, parece ser que con 30 jugadores SR vamos a poder conseguir un SSR garantizado, lo que pasa es que yo me imagino que, espera perdón, me imagino que será jugador escapado seguro, así que ya veremos porque ya para que aparezcan estos dos que son del año del catapún, no lo sé. Hugo Ramírez, el nuevo Hugo, mira viene con Misaki y Radunga estoy viendo, el nuevo Gocha, Hugo Ramírez viene con nueva técnica, jugador con la técnica principal al nivel 10, os voy a decir, os voy a decir en plan lo que hay, lo que trae porque está ya filtrado, viene con 5 o más jugadores no japos de destreza más 25%, es de destreza el Hugo, y luego que el atente extrae, cuando gana un duelo más 10% el fútbol extremo, con 2 o más jugadores no japos de destreza más 5% de bond, las special skills requieren menos 20% de stamina, gana un más 10% cuando gana un duelo, y cancela una técnica especial del rival, o sea, es Mítico que viene bastante bien, con tiro S, con pared S, con regate S y con el pasea, pues esto sería Hugo. Tiene buena pinta, la verdad que sea jugador troll de estos, de Mítico te bloquea una técnica, vas adivinando, consigues ganar el, solo es MCA, y consigues ganar fútbol extremo y de ahí vas tirando. ¡Nuevos eventos! Ya viene el de la desafío formidables superestrellas, ya sabéis, Mítico evento, en el que desafiamos a los mejores del PvP, y son unas, pues creo que son 16, pues son casi, son un montón de drimbos, iba a hacer los cálculos pero me está dando pereza, porque al final son, creo que son 16 mejores, ¿no? Entonces son unas 48 drimbos, me he hecho ya los cálculos. Y luego el time attack que viene con Xiao. ¡Rápido, rápido! Quiero pasarlo rápido porque quiero lo importante que es Radunga, y las batallas de fedes que han comenzado tampoco es importante, la verdad, las batallas de federaciones que ya ha empezado, y en la campaña de celebración, lanzamiento 1800 días, primero hay un banner, ese es el garantizado en la fase 1, 4 y 7, que nos han dado un regalito, luego tenemos 1800 días, historia diaria, gana partidos y consigue fútbol o recompensas, limitado dos veces al día, tickets de extracción y balones, y el bonus de inicio de sesión, que nos dan drimbos, vamos a mirar cuántas drimbos nos meten, nos dan 18 drimbos el primer día, el billete de ruleta, y luego ya pues nos dan cada día, luego 9, 9, 9, 9, hostia, nos dan un montón, 9, 9, 7 por 9, 63, pues 63 dimos, bueno, el primer día nos dan 18, así que realmente son más, tremendo, realmente, hostia, está bastante bien, son casi, joder, pues si son casi 10 días, si nos dan 9, son casi 90 drimbos, es una barbaridad, unos 7 días, claro, son 8 días, serían, joder, 72 drimbos en total, pues son un montón, entonces vamos a mirar, luego ya vendría lo que sería el Dream Collection, creo que estoy haciéndome los cálculos, me acabo de despertar, chavales, así que no me lo tengáis en cuenta, porque si no me voy a pegar un puto tiro, y luego la ruleta de billetes de giro se te hace, tal, vale, entonces, en principio, esto sería las novedades, tenemos ahora el Dream Collection también, que, bueno, ahora lo miramos, porque disponible ahora las ruletas, porque tenemos dos ruletas, tenemos tanto la del banner de agilidad, como el banner este de agilidad, y el gotcha de pago, pero bueno, ahora lo miramos, porque yo creo que dentro del juego se ve mejor, vale, el vídeo, dentro vídeo, barrida explosiva, gotcha, Iuliano, Iuliano, más que cosa, A guardar los SR, chavales, a guardar los SR, que si no, vale, no sé qué le pasa ahora al dichoso internet, vale, aquí estaría el primer bonus, joder, va fatal, el segundo bonus, 18 Dream Balls y el Pozo de Ensueño y tal, recogemos todo, perfecto, medallas en línea, ruleta de giros, vale, las medallas en línea eran por el evento, vale, vamos a lanzar, mira, un SR garantizado me dan aquí, vamos a ver qué nos toca, ok, darme algo nuevo, tío, quién diría, ¿eh, Fénix? ¿Y qué? Vale, perfecto, no va a vender los SR ahora, madre mía, ¿eh? Madre mía, habrás he visto, perfecto, entonces estos son los dos banners que tenemos, uno, Sting también viene, vale, vamos a mirar primero, este banner probabilidad 5, vale, este es el, este es el gotcha este verde del pase, que sinceramente yo recomiendo que no lancéis, porque lo estoy usando, lo estuve usando hasta hace poco, y no merece para nada la pena, ahora mismo es un matado, y este es el otro banner que tenemos, en el que podemos conseguir canjear jugadores, voy a mirar a ver por cuántas medallas son, porque igual lo han puesto menos, pero bueno, canje, vale, ahora lo miramos, vienen Blueno, Tiger Brand, y Sting, parece que son como los aumentos, pero yo me imagino que vendrán, más Dream Collection parecidos, 121 jugadores, tenemos Blueno, joder, 0 con 11 vienen, 0 con 11, 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 y el resto es una mierda, o sea, Pascal, Isizaki, Casa Grande, Hyuga, Ochado, Luical, Sting, Tiger y Blueno, o sea, realmente si quitas a Luical y el resto, son unos pelados, y la pool viene hasta, vale, parece que están todos, porque están hasta Keninita, tampoco es tan actualizada la pool, este banner me parece un tremendo mojón, sinceramente, atrás, vale, 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 tenemos el puesto de canje, a ver, vamos a mirar, bueno, no sé por qué se ponen las noticias y lo otro, vale, es que va como un poco, como el culo, puesto de canje, joder, madre mía, medalla de colección de los sueños, ah, vale, todo es igual, o sea, tienes que, te vale lo mismo uno que otro, es, lo bueno, es que te lo han puesto con las mismas medallas, y da igual a qué manera lances, que puedes conseguir un jugador que en su momento no te salió, esto mola, eso mola, pero claro, vale lo mismo un jugador que acaba de salir, que un jugador que lleva en el juego un año, pues realmente tampoco me parece bien, entonces, este banner es exactamente igual, bueno, no lo sé, vamos a mirar la probabilidad, y luego analizamos el Radunga, o sea, el Goza, perdón, con Radunga, y este realmente, también los 300 medallas, al final, 300 medallas son, si son 10 medallas, pues tendrías que hacer, son muchas Dream Balls, muchas Dream Balls, muchas Dream Balls, 1500 Dream Balls, o así, al final son un montón, vale, vale, quería mirar la probabilidad, normal, 5%, uy, y aquí porque no ponía normal, claro que me está haciendo un poco el lío, vale, 5% SR, garantizado, que garantizado, si no hay, 0,42, 0,42, 0,42, mis aquí y tal, y la pool está no actualizada, si no estarán hasta los de siempre, joder madre, me estoy haciendo un lío, ah, están los G23, está hoy, eh, ojo que este banner está actualizado, el del Incollection lo han actualizado, por fin, primera vez que actualizan un banner de este tipo, y los ponen todos, eh, habráse visto, luego es que no hay steps, no sé por qué hacen como que subiesen steps, nada, da igual, gotcha, vamos a mirarle, es una puta mala pécora, es una barbaridad, 1230 de energía, Italia, Reggio, defensa azul, 25.800 de ataque, defensa 37.600, y físico 25.500, balón alto vuelo, balón bajo normal, es una puta salvajada, 10.000 de regate, 10.000 casi de pase, 12.400 de entrada, bloqueo 13.000, intercepción 1.200, rapidez 8.200 puntos, potencia 8.600, técnica 8.600, qué bestia es esta, no, no, se meten todos más 23%, último, Esther Tor, le han cambiado esto, ayer le dijeron mal en el Discord, cuanto menos energía tenga, más aumenta sus parámetros, hasta un 20%, ya si no tiene 37.000 de ataque, no importa, viene con la barrida explosiva, 465, bloqueo súper potente, 450, y la intercepción dinámica, 440, viene con todo lo que necesita, viene con el pase volador, si tenéis el verde este, que están poniendo en el pago, se lo ponéis, y luego el regate, yo imagino que se lo han puesto en la tienda, vínculo, dos o más jugadores, afinidad, agilidad de clubes, todos más 5%, autointer y autoblock, del 80%, premio de consolación, cuando pierdes un duelo, le metes un menos 5 al rival, tenacidad, puedes usar un punto más de energía, o sea, si tienes un punto más de energía, puedes usar de técnicas especiales, que esto por el último estertor, le viene de locos, y MCD defensas, parámetros más 1,5, el mejor defensa del juego, el mejor defensa del juego, es una barbaridad, me parece mejor que Ishizaki, por ejemplo, tiene último estertor, que es asqueroso, tiene unas stats de la hostia, a los defensas y los MCDs, les meten un 1,5, teniendo en cuenta, que luego también mete el más 5, autoblock, autointer, lo tiene todo, es el defensa que lo tiene todo, es una barbaridad, lo único que no tiene es recuperación, que para los defensas a veces es importante, pero eso es más pensando, para igual los que les hacen el pase a la espalda, tal, y este tiene autointer, es una puta barbaridad, o sea, tiene unas stats, lo metes en boundary break 4, y se te va la olla, pongo que decir, o sea, un banner de la hostia, Radunga es muy bueno, Misaki sigue dando el callo, es una, a ver, Radunga es bueno, pero Misaki sigue dando el callo, y este es una puta barbaridad, o sea, si te sirve, pues bueno, le metes un par, y si no, no tío, pero yo personalmente me voy a esperar, al aniversario, pero es que esto es una barbaridad, y si ponen encima este tipo de canje, pues a esperar más, y nada peña, espero que os haya molado el vídeo, sabéis que es un placer, hasta la próxima, Agur.